El Palacio del Mayorazgo dedica una sala a esta mítica historia... ...en ella se basó Pedro Antonio de Alarcón... ...para escribir la celebra novela El Sombrero de Tres Picos... ...y Manuel de Falla para componer el ballet del mismo nombre... ...Antonio el Bailarín, protagonizó la versión cinematográfica... ...rodada en arcos en los 70. ¡Gracias por ver el video!